El Salvador ya tiene representante para el certamen de belleza Miss Universo. Te contamos de quién se trata. Soy Pamela Carranza, bienvenidos a Famarazzi. La señorita Zuleika Soler el sábado fue coronada oficialmente como nuestra representante para el certamen de belleza Miss Universo. La joven de 26 años ha destacado como modelo. Muchos de sus trabajos profesionales los ha realizado en Nueva York y Nueva Jersey. Primeramente quiero darle gracias a Dios por siempre estar conmigo, porque sin él no hubiera podido cumplir este sueño. Mil gracias a todos por apoyarme y por siempre tenerme en sus mentes, apuntó la nueva soberana. Cuenta con mi apoyo absoluto en este camino para Miss Universo, le dijo por su parte Marisela de Montecristo. Este mes Ligia Roca comenzó con grandes cambios, la presentadora no teme para nada jugar un poco con su imagen. Esta vez, la también locutora optó por cortar su cabellera unos cuantos centímetros hasta dejarlo en un sofisticado medium bulk. Pero eso no es todo, tiene más motivos para celebrar. Hace unos días obtuvo una nueva certificación en una de las áreas que ella tanto disfruta, el maquillaje. Muchas felicidades. Una celebridad de Hollywood escogió a El Salvador para un destino bastante paradisíaco y disfrutar con sus amigos. Enteremos. La actriz Jennifer Morrison el fin de semana vino a nuestro país para disfrutar de paisajes paradisíacos junto a sus amistades. Tuve la escapada más impresionante en El Salvador. Amigos maravillosos, vistas hermosas, aventuras en paddleboarding, comida riquísima. También tuve mi primera experiencia de pesca y descubrí que mi postre favorito es el alfajor. Más historias de vacaciones en mi memoria, dijo en su visita la actriz reconocida por papeles como House, Érase una vez y Warrior. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Fan Barazzi. Soy Pamela Carranza y no te olvides que todo sobre el entretenimiento lo mejor lo tenemos aquí en la prensa gráfica.